¡Espera, ya te lo dije! ¡Se equivocaron de rana! Si tú no eres Constantine, ¿por qué tienes esa verruga? No es real. ¿Alguien la adhirió a mi labio? En opinión de las autoridades, tú eres Constantine. Esté o no adherida. Mejor ponte cómodo. No saldrás en muchos años. ¡Ah, no estás tan segura! ¡Mis amigos vendrán pronto! ¡Apaguen luces! ¡Enciéndanlas! ¡No puedo ver nada! Tienen que esperar a que salga del pasillo. Solo fue una expresión.